Un país progresa con educación de calidad, no sólo desde las aulas y sus campos, sino a través de una modalidad virtual, que hoy llega a más de 940 municipios, y permite que más de 110.000 graduados se levanten de sus sillas para construir país, trabajando desde y para sus regiones. Somos diferentes. Somos Poli. Somos país. Somos Poli.